Verano, primer piscinazo cumbia verano 2017 en el Encanto de Changri La Domingo 22 de Enero, desde las 2 de la tarde Y te refrescarás con el Grupo de Oro del Perú Grupo 5, en concierto, el Grupo de Oro del Perú Por tu amor, tú me desvienes Grupo 5, sí, el Grupo 5 Vibrarás con los más grandes del Perú El amor es así El Grupo 5 Exclusivo en el Encanto de Changri La Kilómetro 24 y medio a una cuadra Del Chepita Royal Puente Piedra Domingo 22 de Enero, desde las 2 de la tarde Primer piscinazo cumbia verano Y no lo olvidarán ¡No fuentes!